Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo perderte y perderte después. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo perderte y perderte después. Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo perderte y perderte después. Pésame, pésame mucho, que tengo miedo perderte después. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo